¿A 450 a la noche? I don't know, man. A ver, pongan fotos de afuera, güey. Es normal escuchar balazos por la noche y no poder salir después de las 7 de la noche. Pero, o sea, esos son las habitaciones, güey. Oye, no puedes ni con privacidad ahí, güey. No seas mamón, que esa es la cocina, güey. En lugar de tener un vidrio, tiene un cartón. Tiene un cartón arriba, hermano. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva dinámica que definitivamente no le copié al MAU-3. No se preocupen, ¿ok? No se preocupen ustedes. Tenemos un acuerdo, ¿sabes? Hacemos eso, nos copiamos dinámicas mutuamente. Nada más resulta que yo le copio más a él. A mí el caso es que por ahí vi que tenía un video donde exploraba los Airbnbs más baratos, güey. Y eso resultaba en que se encontrara con cosas bastante curseadas, güey. Así que quiero aprovechar que estoy en vivo en estos momentos. Abajo te dejo un link para que vayas a Twitch. Como les estaba diciendo, puedes participar en ese tipo de dinámicas completamente en vivo. Si vas al link que te dejo en la descripción, twitch.tv.com original. El caso es que quiero aprovechar que estoy en vivo justamente para que el chat me diga ciudades donde buscar. Y vamos a buscar así los más baratos que aparezcan, güey. Los más así jodidones, güey, para ver qué nos encontramos, güey. Yo propongo que empecemos con la Ciudad de México, güey. Pero después nos pueden ir sugiriendo algunos más. Fechas, le voy a poner que es flexible. Le voy a poner que me quiero quedar una semana, ¿no? Una semana huéspedes. Soy uno, ¿no? Soy un adulto. Vamos a buscar. Pero en filtros, en filtros, vamos a irnos a lo más feo, lo más baratón. ¿Sabes dónde le doy los...? Máximo 2,400 pesos. No, 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 hermano. Máximo, máximo 500 pesos, hermano. Máximo 500 pesos, hermano. Ahí nomás lo vamos a dejar a ver qué nos encontramos. Vamos, a ver, espérate. ¿Qué, qué, 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 qué? Contenedor de carga en Ciudad de México. Increíble, contenedor marítimo 38. ¿Cómo que contenedor marítimo, hermano? ¿Qué chingados es un contenedor marítimo, güey? ¿Cómo? ¿Dónde está eso, güey? Este lugar memorable es cualquier cosa menos ordinario. Proyecto de vivienda modular en contenedores marítimos. Ubicado justo enfrente de la estación de metro Camarones. Línea naranja a atardeceres increíbles desde el Roof Garden. A minutos del corazón de la Ciudad de México y de la arena Ciudad de México. No es cierto, son hasta minutos, güey. ¿Qué chingados es un contenedor marítimo, güey? No entiendo. No lo sé, güey. Esto no, no, no me gusta esto, güey. Es como... ¿Y a cuánto? ¿A 450 a la noche? Ah, I don't know, man. A ver, pongan fotos de afuera, güey. Nah, nah, nah. Son los contenedores grandes que cargan los barcos, ¿no? O sea, esto es un contenedor, entonces, de los que cargan los barcos, güey, básicamente. I don't know, man. Y lo hicieron de pan. Pero no tienen madre, güey. No tienen madre, güey. Ahora todo va a ver como... Increíble oportunidad. Caja de Amazon grandota. Amueblada. Es como... A ver, casa de huéspedes en Ciudad de México, güey. CDMX 4. Cabrón, ¿a poco ya salió la CDMX 4? Mira, hay una lavandería. Por ese lado vamos bien. Esto me recuerda a una primaria pública, güey. Eso no es bueno, güey. Salvador mandó foto aquí de esa madre. El baño con cortina, güey. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Y me encanta que les valió tanta... Que ni siquiera subieron las fotos directo, güey. De que puso screenshots de fotos que un vergudo le mandó por WhatsApp, güey. Como que está chueco el... Como que está chueco el... Oye, está chueco el piso, güey. Ah, no, es para que se vaya el agua. Ah, híjole. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. No, pues sí se ve este... Esto es una vecindad, ¿no? Esencialmente, güey. Pero te lo van a vender en un plan de... Sí, mira, está nada más a 50 minutos de la condesa. Entonces prácticamente la condesa, hermano. Es como... Hermano... Mira, 250 pedos la noche, ok. Disfruta de la sencillez de este alojamiento tranquilo y céntrico. Contamos con lavandería para tu comodidad con costo extra. Cerca hospital La Raza. Cinco cuadras del metro Tratelolco. A media cuadra del eje central. A siete cuadras del circuito interior. A seis de reforma bancos cerca a diez minutos del centro histórico. Te comento que en todo CDMX hay desabasto de agua y estamos comprando pipas. Y solo se abren de 8M a 10M y 8M. Nah, qué miserable, güey. No vale. No, bueno, eso tampoco, güey. Entonces, híjole. Y la zona... No, sí, ¿eh? Cerca de todo, ¿eh? Mira, esta no se ve tan mal, pero es que hay truco. Hay truco, güey. Hay truco. Mira, acá está de que... 382 la noche y no se ve tan mal. Mira, se ve asteric. Entonces tú podrías pensar, cabrón. ¿Cuál es el truco, entonces? Sí, mira, porque por ahí no se ve mal, pero hay truco, güey. Hay truco, hermano. Hay truco. Y el truco es que, hermano, esto ya ni siquiera es la CDMX, hermano. Esto ya... Bueno, o sea, sí es la CDMX, güey, pero... Oye. 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 Ya. Ya, es de cuidado, güey. Ya, ya. Está peligrosón, eh. Aguas, eh. Casamaría. Tu oasis en la ciudad. Habitaciones amuebladas, güey. I don't know, man. I don't know. Pero, pues, bueno, así sí tiene sentido. Y dice, habitación compartida en el centro. A ver, a ver, a ver. Ese está interesante. Porque por 270 a la noche inclu... Mira, breakfast incluye, incluye desayuno. Y en las fotos hay personas, güey. Hay como modelos, güey. En las fotos. Sala compartida. Ok. Nah, man. Nah, man. Oye. 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 Esos son las habitaciones, güey. Oye. Oye. Literalmente, no más cabe la cama y ya. Oye. Oye. Yo creo que ahí ya debería de haber derechos humanos que... Oye. 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 O sea, si te vas a quedar un día nada más y quieres ahorrar. Pero, oye. No puedes ni coger con privacidad ahí, güey. Porque abajo tienes a otra persona, güey. Oye. Oye. No, pues, obviamente el baño es compartido. No, oye. Es que aunque hagas yoga, güey. No es digno dormir en una caja, güey. Ni haciendo yoga, hermano. Bueno, tienen snacks, aparentemente. Están justo en el centro. Mira, ahí está la torre. Pero no lo sé, güey. México mágico. Por supuesto que ya no traigo que hice México mágico, güey. No lo sé, güey. No lo sé, güey. O sea, como que se ve que en las áreas comunes tiene bar. Invirtieron bastante. Pero, pues, duermes en cajas, güey. O sea. I don't know, man. I don't know. Y estas fotos no, no, no sé. No sé. Hola. ¿Creen que le hayan pedido que posara así? ¿O simplemente lo hizo, güey? Creo que nadie se la pase tan bien ahí, güey. En realidad, güey. Esto ya ni siquiera es en el lugar. Oye. Oye. Entrada principal. Hostel barrio. Eso ya ni siquiera es ahí tampoco, güey. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero no entiendo. O sea, ¿por qué las fotos de cosas que ya no tienen que ver con la propiedad? Oye. Oye. I love waking up here. En una caja. Neta. Ahorita que hace un chingo de calor. I don't know. Mira. Al final, a ver. Ok. Al final, las áreas comunes sí se ven estéticos. Y al final, pues, estás pagando 270 pesos la noche. Si no eres de la Ciudad de México y le vas a caer de que a un concierto o nada más o algo así. Y no quieres gastar. Y vas a estar de que una noche. Pues, igual ahí no está tan mal. ¿Sabes? O sea, porque las reseñas son buenas hasta eso. Y, pues, está justo en el centro. Entonces. Ah, I don't know. I don't know. No se ve como una opción tan mala, güey. Pero. Yeah. No lo sé, güey. No lo sé. O a ver. Échenme otra zona. Es que en la CDMX hay bastantes hasta eso, güey. Pero a ver. Échenme otra zona. Échenme otra ciudad o así. Algo donde nos podemos encontrar algo más curseado. Bien, dice Tlaxa. Chilpancingo. Espérate, güey. Tengo que buscar Chilpancingo sí o sí, güey. Hermano. Chilpancingo. Por supuesto que Chilpancingo, güey. Y mismo rango de precio. No. Es en serio esto. Tienda de campaña en Tixtla de Guerrero, México. Oye. Oye. Ah, y aparte exclusivo, mira. Inicia sesión porque este alojamiento aún no está disponible para todos los huéspedes. Oye. ¿Qué es esto, mamón? ¿Qué es esto? No, 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 no. A ver. No. A ver, no entiendo. No entiendo. Es el jardín y ahí puedes poner tu casita de campaña o cómo. No lo entiendo, güey. ¿Qué es esto? O sea, es el puro jardín o cómo. No entiendo. Porque dice zona de camping con alberca. Tienda de campaña en Tixtla de Guerrero. Disfruta del encantador entorno a este romántico lugar en la naturaleza haciendo camping. Se incluye una casa de campaña, colchón inflable, juego de sábanas, limpieza de todas las instalaciones, brincolín infantil, asador, sombrilla, mesas de campo para máximo 16 personas. Nah, esto es más como para una fiesta, ¿no? Sí, huevudos, güey. Y aquí está la casa, pero te rentan nada más el jardín los hijos de la chingada. Y en Chilpancingo, güey. No, entonces nada más les falta poner aquí en la descripción. Es normal escuchar balazos por la noche y no poder salir después de las 7 de la noche. Pero, o sea, hermano. Ahora vamos a buscar ahora Tlaxcala, hermano. Vamos a buscar Tlaxcala. Mira qué modernos. Hay un love. Mira nomás. Hasta eso, ¿eh? Se ve modernón, ¿eh? Se ve modernón a la onda, ¿eh? Este me encanta cómo sentirse en una habitación psiquiátrica, hermano. La habitación privada por 310 la noche. No, hermano. Yo creo que sí me ando volviendo loco ahí, ¿eh? Parece manicomio. Hermano. Y ni una sillita acá para la mesa. Oye, hasta el baño se ve tético, güey. Todo se ve como muy quirúrgico, ¿no? Oye. Y son todas las fotos que hay, güey. Yo creo que cualquiera se vuelve loco viviendo ahí, ¿eh? Ideal a lo que buscaba. Una grata experiencia. ¿Por qué buscabas esto, hermano? Oye, mira, no me gusta juzgar, pero... Siento que hay gente que ha estado en anexos y que... Y que... Se ve mejor así. Oye... Ay, ay, ay. Oye, soy yo. Este logo está hecho con inteligencia artificial, güey. Cazacoc. Aquí es la sala de estar. Sala compartida. Cocina con enseres para uso exclusivo del hostal. ¡No seas mamón! Que esa es la cocina, güey. La cocina tiene una parrilla nomás ahí, mamón. ¿Y lo demás qué? ¡No seas mamón, güey! Desayunador exclu... Desayunador. ¿Quién dice desayunador exclusivo del hostal? ¡Hermano! ¡Hermano! Hay una cafetera ahí, unas tazas aquí. ¡Hermano! Hay dos sillas, güey. Pueden comer dos personas al mismo tiempo, güey. Qué bueno que sea exclusivo, güey. No te van a decir... Vista del desayunador. La cafetera es exclusiva para uso de los huéspedes. Pues quédatelo, eh. Pues quédate el desayunador, eh. Yo no... Pues como quieras, eh. Vista del desayunador desde el pasillo. ¡Eso no es un desayunador, mamón! ¡Eso es un rincón, güey! Dos sillas y ni siquiera son igual... Detalle del desayunador. ¡No mames que aquí se desayuna y aquí es la cocina! ¡Oye! 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 Alguien señaló el piso. Sí, pues el piso como de... Como viejón, ¿no? Como de casa vieja. ¡Oye! Habitación uno desde el pasillo de ingreso. ¡Mira! La habitación se ve que... O sea, si te vas a quedar una noche, pues cumple con lo que es, ¿no? O sea... Pero sí se ve medio lúgubre. La tele, hermano. No mames. La tele, güey. Más chiquita no se puede, oye. La pared es amarilla también. ¡Híjole! ¡Híjole! No lo sé. Una noche lo hacía, pero estaba bien orgulloso de su desayunador. Habitación dos. ¡Finalmente! ¡Verdementa! ¡Finalmente! ¡Color verde menta, güey! ¡Finalmente! ¡Yay! ¡Lo logramos, hermano! Vista desde el interior de la habitación dos. Vista principal de la habitación dos. ¡Ah, mira! La habitación dos al menos tiene un escritorio ahí, ¿no? Está más grande. Foto de la habitación tres. ¡No, hermano! ¡No! ¡No! ¡No, hermano! ¡No! 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 ¿Cómo crees que así está la habitación tres? Vista de la habitación cuatro. ¡Ay, valga! Me tiene un chingo de habitaciones, aparentemente, ¿eh? El baño seguramente es compartido, ¿no? De a huevo el baño. Oye, están chuecos de los azulejos, ¿no? Están mal pegados, ¿no? Baño y ducha. Uno al lado del otro. Oye, esto ya no se me hace humano, güey. Oye, está sucio ese baño, güey. Aparte, hostal Casa Coqui. Ojo, que según yo se llama Casa Coqui, pero para el logo usar una inteligencia artificial. La inteligencia artificial al generar imágenes no escribe bien. Entonces, ve, esto lo genera una inteligencia artificial, mamón. Puedes dar cuenta por cómo están chuecas las cosas aquí y porque escribe mal. No dice Coqui, aquí dice Casa Coqui. Oye, oye, no tuvieron madre, güey. Si yo no te imagino una inteligencia artificial. Basílica de Ocotlán, Taraxcala. La basílica ya no está en tu propiedad. Vista del pasillo que conduce a las habitaciones. Oye, hermano, ahí se ve que alguien se murió en algún momento y que espantan. Pero, ¿qué tal el desayunador exclusivo, eh? Desayunador exclusivo del hostal, eh. Mira nomás. ¿Y esa calle qué? En esa calle está. Vista del baño. Uy, uy, aguas. Desconfía si el baño tiene estos recubiertos ahí, eh. Vista de la mierda. Pero mira, hay una jacaranda. Nada falta que le pongan abajo entre paréntesis. De que... Ojo que las jacarandas solamente aplican en mayo, eh. Digo, en marzo, eh. Ojito, eh. Ojito con eso. Registro Nacional del Turismo. Ah, estos los regalan entonces, básicamente. Porque, oye... Las cazuelas de la cocina mexicana. Oye, pero esos ya no están en tu propiedad. Oye... No se ve tan feo Tlaxcala, pero... 300 pesos aparte la noche te cobran, güey. Espacio confortable para disfrutar y descansar en el centro de la ciudad. Tengo un espacio amplio, limpio y tranquilo que sirve muy bien para quien quiere descansar plácidamente y sin ruidos. Tengo lavadora en la planta alta en un área de servicio común. Y si gustan, tengo también una terraza con plantas, cactus y suculentas que pueden conocer y disfrutar. Muy bien por él, pero no quisiera ahorita conocer sus plantas. Otros aspectos destacables. En la casa vivimos mi madre y yo. Ella se llama... Señora Socorro. O Doña Coqui. O sea, se llama señora. Los dos trabajamos en la cafetería de mi propiedad. Nos gusta la cocina. Soy chef. ¿Qué? Pero... La verdad es que por el precio, la verdad, no debía esperar más. Pero la verdad, el lugar... Está horrible, muy viejo, deteriorado. Pequeño en todos los aspectos. Es una adaptación improvisada de hostal. La almohada y sábana salían terrible. La verdad, solo pudimos estar no más de tres horas y salimos del lugar. Además, no cuenta con estacionamiento. Bueno, güey, estás pagando 300 pesos. No, güey, es que 300 pesos no sé, güey. Casa Coqui en Tlaxcala, mi bro. Oye, ¿qué es esto? Oye, oye. 320 pesos la noche. Estas... Quiero pensar que esto es una ventana. Ah, o sea, eso es toda la propiedad. Eso es todo el loft. Eso es un pasillo que le sobraba a alguien y armaron todo un depa, entre comillas, ahí. Oye, esta es la regadera. Aquí está la taza del baño. Al revés, aparte. Y aquí está para lavárselo. Oye. No. No, 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 no. Aquí está la mesa y aquí hay como para lavar nada más. No sé. No le puso descripción. Y aparte con todo impuestos y tarifa de Airbnb. Cinco noches, 1800. Bueno, son cinco noches. Pero oye. Ah, no, sí le pusieron algo. Disfruta de la sencillez de este alojamiento tranquilo y céntrico. Te proporcionaré dos llaves. Una es para el candado de la entrada de abajo. Si lo encuentras colocado, por favor, vuelve a dejarlo así. Si no se encuentra la persona que habita ahí, lo colocará más tarde. Oh. ¿Por qué? ¿Por qué está tan complicada las instrucciones, güey? La segunda llave es la de la habitación. Para que no tengas problemas de retirar la llave, presiona el círculo donde ingresa la llave y saldrá con facilidad. Oye. No. O podría no hacerlo, ¿sabes? ¿Por qué son tan buenas las reseñas? Excelente ubicación. Todo coincide con la descripción y siempre atento. Todo muy acorde a lo indicado y siempre en comunicación. Muy amable y siempre al pendiente desde que llegué hasta que salí. La atención fue siempre muy buena. El lugar coincide con las fotos y la descripción mostrada. Todo muy bien. Solo me tocó que un perrito que hay abajo de la habitación nadara mucho por la noche. Además, todo bien. ¿Quién está poniendo estas reseñas, güey? Pero esto ya me deprimió nomás de verlo, güey. Ecatepec, hermano. Ecatepec de Morelos Sedomex. Uf. A ver. Habitación compartida en Ecatepec de Morelos. ¿Cómo que vas a compartir una habitación? Me gusta cómo está expuesta la instalación eléctrica del lugar, güey. Muy industrial, güey. Tele. Mira, puedes hacer una fogatita, güey. Tiene una maca. Ay, no sé qué ir. Hay una mancha aquí, oye. Come on, bro. La regadora se ve que es una regadera eléctrica. No sé. Un coche ahí random. No entiendo. Este alojamiento céntrico, todo el grupo podrá tener fácil acceso a todo. Habitación compartida. O sea, es posible que compartas la habitación con otras tres personas. Pero, ¿cómo? Aquí hay una cama. ¿Se tienen que dormir encimados todos? No lo entiendo. Condominio en Ecatepec de Morelos. Departamento humeblado. Este es todo un departamento por 440 a la noche, ojito. A ver. Esta es la sala. Hay un sillón. Una mesa y dos sillas. Ok. No hay tele. Una parrilla eléctrica ahí medio... Medio improvisadona, pero bueno. Ya va mejor que el desayunador. Eso sí, mira. Aquí hay un refri. Ahí hay una calentadora de agua. Una licuadora y un micro. Un par de cosas te podrías hacer ahí. ¡Ah, ese de tele, mira! Lo logramos, hermano. Me gusta la puerta, güey. En lugar de tener un vidrio, tiene un cartón. ¡Tiene un cartón arriba, hermano! ¡Tiene un cartón aquí en lugar de un vidrio! No, oye. Ok. Sigamos. Las dos camas juntas ahí. Aquí una silla. Como de estética. Una mesa aquí. Estilo taquería orinoco, ¿no? Muy bien. Muy ameno. El baño se ve como que no lo terminaron. Pero, pues mira, sí sirve. Todo bien. La verdadera está muy cerca de la tasa de baño. Nunca es buenas señales. Pues, ahora sí que... Mira, 440 pesos la noche, oye. La habitación estaba óptima. Lo que sí está bien lejos de la ciudad. Pero todo tranquilo. Gracias, Walter. Sí, ¿no? No sé dónde es exactamente Catepec. Pero, pues, según yo eso es aquí. ¿Dónde exactamente...? Ah, no, bueno. Pues Catepec es acá y todavía está en las afueras de Catepec. No, pues, oye. Más peligroso todavía. Entonces... Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. ¿Qué dice Cuernavaca? Por 500 pesos máximo. ¡Ujoy! ¡Nomás! Mira, nomás. Todo un alojamiento. Mira, todo un loft. ¡Ah! Habitación privada en loft. Mira, se ve esteticón. Se ve esteticón. Pero... Pues hasta eso no se ve tan mal, ¿eh? O sea, se ve pequeño, pero no tan feo. Claro, ¿no? Por 400 pesos la noche, nada mal, ¿eh? La verdad, ¿dónde está el truco? Tres huéspedes, una habitación, dos camas, un baño completo y uno de tocador. O sea, todo está aquí. Ven a estrenar esta habitación estilo loft a cinco minutos de la entrada de Cuernavaca. Donde su ubicación con H me gusta. Es increíble, ya que tendrás un abanico de servicios muy cerca, como son farmacias, tintorías, restaurantes, etcétera. No se ve mal. Tiene buenas reseñas, ¿eh? Limpio, en buenas zonas. Sin embargo, la cama no era confortable. Pero realmente dijo confortable. I don't know, man. I don't know. Está muy lejos del centro, güey. Yo creo que ese es el truco, güey. En fin. Bueno, mi gente. ¿Qué les parece si por acá la vamos dejando? Vaya que... Vaya que Airbnb se anda trayendo... Podríamos hacer un iceberg, yo creo, ¿no? De alojamientos raros. Airbnb, mira que se anda trayendo. Si te vas a buscar lo más barato. Lugares que, oye, que se ven hasta sospechosos, ¿no? En algunos casos. Eh, pero bueno. Eh, en fin. Muchísimas gracias por haber visto esto, YouTube. Aguas con esos Airbnb. Aguas con los Airbnb baratos. En dado caso, yo recomendaría otras alternativas. Hoteles baratos, en dado caso. Pero aguas con los Airbnb. Hay unos que están ahí en medio de la nada. Que parece que... Que parece que ahí sí matan, hermano. Entonces, eh, pues nada. Eh, muchísimas gracias por haber visto esto, YouTube. Recuerda que puedes participar en este tipo de dinámicas. Completamente en vivo. En el link que te dejo abajo que te va a traer a mi Twitch. Y, pues nada. Muchas gracias por haber visto esto, YouTube. Yo me quedo un rato con la gente de Twitch. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!